Cuidarte sabe mejor. Con la línea totalmente renovada de Food Cuídate Más, disfrutas de un estilo de vida más saludable, con el delicioso sabor y la practicidad de Food. Porque tiene productos reducidos en grasa, hechos con carne 100% de pavo y queso 100% lácteos. Con la gran variedad de Food Cuídate Más, cuidarte sabe mejor. Food, encantados de ayudarte. ¡Gracias!